Muy buenas ciudadanos, hoy vamos a ver el Q&A, básicamente las preguntas y respuestas de la nueva Crusader Spirit. Chicos, poneros cómodos, vamos a ellos. Bienvenidos a El Ancal. Bueno ciudadanos, aquí estamos, vamos a leer juntos este Q&A. Yo no lo he leído todavía, voy a ir comentando a medida que vaya leyendo. Eso sí, lo he puesto en castellano la traducción para que sea más fácil para todos, para vosotros que lo estáis viendo y para mí que lo voy a hacer así al vuelo. Así que empezamos, primera pregunta. ¿Se incluye una entrada secundaria en el diseño o solo podemos acceder a la serie de Spirit a través de la rampa? Dice que no, no hay entrada secundaria, que os quede claro. El diseño es relativamente pequeño y en línea recta el Spirit realmente no tendría un beneficio de una entrada adicional, me permite dudarlo, pero bueno, ni había espacio para colocar una sin otros compromisos. Vale, así está. Solo una entrada por la parte atrás como la mayoría de las naves de su clase. No la mayoría, pero bueno, sí, eso sí. Esta nave casi parece sigilosa. ¿Tendría el Spirit una firma de electromagnética o infrarrojas más baja que la Kutlass? Dice que esta firma es generada por los componentes conectados a la nave y su uso, por lo que la apariencia de la nave en ese aspecto en concreto no tiene impacto. Sin embargo, la firma de la sección transversal se ve afectada por la forma, por lo que acercarse a objetos de frente o huir dará una firma reducida. Esto es una manera de complicar las cosas. Como han dicho, lo que es la firma de sección transversal es la tercera manera de localizar a una nave. Tú puedes localizarla de manera electromagnética por infrarrojos o lo que es de toda la vida, viéndola. Lo que te está diciendo aquí de una manera muy cool es que si la ves de lado o desde atrás, pues es más finita que otra nave, si cojones. Y si la ves desde arriba, es más grande. Pero bueno, esa es la respuesta que nos han dado a esa pregunta. ¿Se puede cambiar el montaje del radio tractor de la C1, es la versión de transporte, por el montaje de la torreta remota del A1 y el E1? Dicen, actualmente no está planeado permitir eso, pero a medida que la nave avanza a través de la pipeline, o sea, del desarrollo, evaluaremos si esto es una compensación que se debe analizar. Vale, no lo veo mal. Creo que sería lo suyo que ese radio tractor se pudiera cambiar. Sería lo ideal. Pero bueno, seguimos avanzando. Habrá diferentes tipos de bombas, por ejemplo, para ataques precisos o bombas tipo alfombra. No sé qué significa. Podemos usar con la A1 Spirit. Dice que en el lanzamiento solo podemos tener un tipo de bomba, va a ser un explosivo alto. Y sin embargo, en el futuro, si existen opciones alternativas, pues serán intercambiadas, al igual que irán admitiendo a otras naves donde personalizas su tipo de rastreador de misiles, bla, bla, bla. Vale. La han dejado un poco en el aire. Ahora mismo habrá un tipo de bomba, la típica, la que se lanza, cae y explota, no tiene ningún tipo de nada guiado y que quizás en el futuro habrá otra cosa. Vale. Seguimos avanzando. Dice, ¿qué sistemas de arma puede controlar el piloto y cuáles puede controlar el copiloto? Dice que de forma predeterminada, el piloto tiene el control de los cañones de morro y laterales. Y el copiloto tiene control de la torreta trasera. Vale, yo lo veo justo. Los cañones de morro también pueden ser controlados opcionalmente por el copiloto si lo desea. Que me parece bien. Vale. Pregunta Toche y respuesta corta. Mirando las estadísticas de la Freelancer y de la Cutlass Black, la Spirit parece estar en el equipo de gama baja. Escudos, potencia de fuego, capacidad de carga, capacidades de defensa. ¿Esta nave se mantendrá al día con las capacidades de alta velocidad de la Crusader? ¿Cómo se compara la velocidad y la maniobrabilidad de la Spirit con naves de tamaño y función similar como la Cutlass y la Freelancer? Dice que al igual que otras naves Crusader, la Spirit será más maniobrable de lo que normalmente dicte su tamaño. Lo que le permitirá ejecutar una carga de componentes más baja sin dejar de ser efectiva. ¿Qué os parece esta respuesta? A mí me preocupa porque esta parte es cierta. La Spirit está en desventaja en comparación con escudos, potencia de fuego, capacidad de carga que en otras naves. Entonces, muy bien y muy maniobrable o mucha diferencia tendría que haber para que compense. Así a lo bruto. Todo esto estamos hablando que no han empezado. Ojo, saben cómo va a ser la nave, pero no han empezado a hacerla. Esto al final cambia mucho. Puede cambiar mucho. Ya sabéis lo que es vender una cosa en diseño. ¿Torreta trasera del A1 y E1 pueden disparar hacia adelante? No. ¿Qué capacidades de atraque tienen estas naves? Por ejemplo, pueden atracar en una nave más grande. No hay capacidad de acoplamiento ya que la Spirit es lo suficientemente pequeño como para aterrizar en cualquier lugar de un hangar cerrado. ¿Qué tipo de comodidades de vida podemos esperar para la tripulación? ¿Tendrá la E1 mejores comodidades para la tripulación y los pasajeros del E1 tendrán un baño VIP separado? Dice que las tres variantes tienen las mismas habitaciones para la tripulación. Un espacio compartido con camas, una pequeña área de cocina y una ducha y un inodoro integrados. Sin embargo, en la E1, los pasajeros tienen un inodoro y una ducha separados ubicados debajo del área del asiento principal. La cuestión es que... Hombre, ya que estamos aquí en modo comparativo con la Cutlass, por ejemplo, la Cutlass no tiene cocina, la Black, ¿no? Ducha, inodoro. O sea, técnicamente, esta nave estaría pensada para más tiempo en el espacio, ¿no? Bueno, la A2 Hércules tiene una opción programada para cambiar las bombas de tamaño 10 por un sistema de bombas de racimo. ¿Tendrá la A1 Spirit una opción similar? Dice que por ahora no hay planes para proporcionar lanzadores de bombas alternativas como en la A2 Hércules. ¿Será modular? Ya estamos con las modularidades. ¿Será modular? Por ejemplo, ¿podríamos comprar un modelo y luego, tal vez, en algún momento en el futuro intercambiar módulos para convertir nuestro C1 en un E1 o A1? Dice que no te motives que compres las tres naves. Al principio, durante el desarrollo, se consideró hacer que la A2 fuera modular, pero decidieron no hacerlo entre paréntesis porque requeriría cambios fundamentales en la forma en la que se hicieran las secciones. Esto afectó particularmente la E1, que habría sido mucho más limitado en alcance y tamaño. El PDF muestra 48 SCU para capacidad de carga de cada variante. Probablemente se trate de un error. ¿Podrías confirmar? Fue un error. Un copypasta. Seguimos avanzando. ¿Qué variantes de Spirit pueden transportar vehículos y de qué tamaño? Vale, pues dice que solo la C1 está diseñada para adaptarse a un vehículo que puede ser del tamaño de un ciclón o más pequeño. La E1 y la A1 no admiten oficialmente ningún vehículo, aunque esperan que los jugadores probablemente abarroten algunos de los más pequeños en el área de entrada. Vale. Esto probablemente esté mi cara aquí en medio, ¿no? Y ya no vais a poder ver bien lo que son las preguntas, pero bueno, yo... La variante del bombardeo... Es que no puedo bajarlo más. La variante del bombardeo A1 Spirit tiene un plato redondo en la parte superior del techo. Pero las especificaciones no muestran el mismo escáner radar S2 que otras variantes. ¿Qué es esta característica redonda? Dice que el plato redondo en la parte superior es solo una característica estética. Regla de Kull, ¿no? Que esté guay y punto. No proporciona ningún beneficio. Y por último, la última pregunta. La Spirit parece ser una ruptura con la convención de nombres para la línea Crusader. La mayoría de las naves de Crusader se nombran en referencia a mitología griega y romana. ¿De dónde viene el nombre Espíritu? Dice, bueno, pues entre poréntesis del equipo, es respuesta del equipo narrativo. Crusader ve Spirit como una nueva dirección para la marca. Comenzando por Starfighter, la compañía se ha alejado de sus raíces dedicadas al transporte y se ha expandido en nuevos mercados con la función polivalente del Spirit. Decidió dejar atrás la antigua nomenclatura. O sea, porro y listo. Y con esto, tabas y caballeros, bueno, descargo de responsabilidad. Esto es un poco ya para... Dice, las respuestas reflejan con precisión las intenciones del desarrollo. Está claro, ¿no? Intenciones. Pero la empresa y el equipo de desarrollo se reserva el derecho de adaptar, mejorar, cambiar los diseños de funciones y los envíos de respuesta, comentarios, pruebas, revisiones de diseño u otras consideraciones para mejorar el equilibrio o la calidad de juego en general. Es decir, que van a hacer lo que les salga de las narices al final. En definitiva, eso es lo que va a ser. Y con esto, damas y caballeros, pues tenemos estas preguntas y respuestas de la Spirit, de sus variantes, de Crusader. ¿Qué os parece? Me parece que ha arrojado poca luz a muchas de las preguntas. No sabemos todavía si los tamaños, claro, técnicamente es más grande ahora. El tema de la carga, bueno, ese tema de cuánta velocidad, cuánta maniobrariedad, claro, hasta que no esté eso en el juego. Vale. Pues nada, chicos, pues esto es lo que tenemos por ahora. Espero yo, a ver, yo he caído, me refiero. Tenía una nave ahí, ya lo visteis en el directo. Tenía una nave ahí a medias que le podía meter un poquito de dinero. Lo metí y ya tengo mi nave para el día a día. Cuando la Mercury me parezca un poco pesada para moverme y salir y bajar de la atmósfera, pues a lo mejor la Spirit cumple esa función, ¿no? Bueno, ya lo vamos viendo. Pues nada, damas y caballeros, yo espero que os haya gustado el vídeo. Si o si, ya sabéis, like, comentario, suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de las noticias de Star Citizen. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.